La pulmina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus ciudadanos. 90 grados, ¿no? Entonces, más o menos algo así. BEP es de 90 grados. Entonces, aquí le colocamos 90 grados. Y el ángulo en P es de 75 grados. Ah, su profesor 75 no ayuda mucho porque sus radicales son horribles, ¿no? Ya. ¿Qué más? Calcule AD. Ah, o sea, el lado del cuadrado. Nos piden el lado del cuadrado, ¿ya? El lado del cuadrado. Si EB, EB mide 4. Ya, muchachos. Yo sé que sí puede. Mira, como es un cuadrado, al trazar la diagonal, la diagonal lo que hace es partir al ángulo de 90 grados por la mitad, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Parte al ángulo por la mitad, ¿ya? Quiere decir que aquí debe haber 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ahí no debe haber problema, ¿no? El cuadrado de un cuadrado se comporta como la bicectriz para ambos grados. Pero si aquí hay 75, ¿este ángulo cuánto debe medir? El que acabamos de señalar, su complemento. ¿No es cierto? 15. Ah, pero recuerda exactamente, pero recuerda que todo él es 45, por lo tanto aquí hay un ángulo notable. ¿Cuánto mide este ángulo, entonces? 30. 30. Y mira que nuestra incógnita es L. Y L ya es un cateto en un triángulo notable. Aquí está 60. Ya, muchachos. Dime, ¿cuánto sale el lado del cuadrado? Si la hipotenusa es 4. Exactamente. Y ya está. Eso es todo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Mira. Así tranquilamente les viene, muchachos. ¿Ya? A ver, tomamos foto, tomamos foto. Un ratito. Ya está. Muy bien. Preguntas, dudas, ¿todo bien hasta ahí? Continuamos entonces. ¿Ya? Lee el ejercicio 21. Veintiuno. Otro que también puede ser, muchachos. Ejercicio 21, ¿verdad? ¿Qué te dice? Mira, 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 mira. Mira, te dice. ABCD es un rombo. Característica del rombo. Sus cuatro lados son iguales. ¿Sí? Sus cuatro lados son iguales. ¿No es cierto? Los cuatro lados en el rombo son iguales. Muy bien. Muy bien. Han despertado. Muy bien. ¿Ya, no? Excelente. Ya. Así está el rombo. A ese rombo lo que le han hecho es. Calcule la distancia de B a RE si la medida de EPC es 90 grados. O sea, aquí han trazado una recta, ¿no? En realidad debe ser una recta. ¿Sí? Y aquí está formando 90 grados. ¿Ya? Recordemos que si es un rombo, todos sus lados son iguales. ¿Ya? Este ángulo de 120 no me ayuda, pero él sí. En un rombo, los ángulos opuestos son iguales. Él debe ser 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, se dice, calcule la distancia de B a RE. R es este extremo. E es este punto. ¿Ya? Al pedirnos la distancia de R a B, significa, ¿sabes qué? Encuentra el valor de esta perpendicular. Eso nos están pidiendo. ¿Ya? Bueno, el lado del rombo mide 6. Se debe observar 6 en los cuatro lados de ese rombo. Te dice que PC mide 1. Oye, ñaño. Si PC mide 1, ¿cuánto tiene que ser ese? Es un triángulo notable de 30 y 60. A 30 grados se le está poniendo 1, exactamente. Entonces, ese debe ser 2. Pero recuerda que este 6 también lo debo observar aquí, pues. Entonces, esa hipotenusa, ¿cuánto debe ser? Y hay 2, mira. ¿Cuánto debe ser? 4. Ahora, este ángulo opuesto por el vértice es lo mismo que él. ¿Sí o no? ¿Cuánto mide ese ángulo? Este. ¿Cuánto es? Vamos, vamos. Dime, dime, dime. Rapidito. 30, ¿no es cierto? 60, 30 opuesto por el vértice. 30 grados. Si la hipotenusa es 4, a 30, ¿cuánto se le opone? Vamos, dime, 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 dime. ¿Cuál es la respuesta? Ahí. Mira. Nada más, muchachos. Sí, ¿no? Ya está. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Dime. Más rápido, más lento. Está bien así. Ya está. Entonces, sigamos. 22, ¿ya? 22. Ejercicio 22. Otra vez un cuadrado, ¿ya? Otra vez un cuadrado. A ver. Y ya está. A ver, ¿qué te dice en la bíblia? En un cuadrado ABCD, cuyo lado vale 18. 18, ¿sí? Cuyo lado vale 18. O sea, conocemos el lado del cuadrado. ¿Ya? Dice, M y N, M y N son los puntos de A, B y B, C. Son los puntos medios, ¿no? ¿Sí? Es lo que dice, ¿no? M y N son los puntos medios de A, B y B, C respectivamente. ¿Ya? Ahora, como son puntos medios, hay que ponerle esos símbolos. Como se trata de un cuadrado, ellos tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Ahora, miren, miren, miren lo que sucede. Siendo Q, siendo Q la intersección de A, N y C, M. A, N y C, M es la intersección, ¿te dice? Este es el punto de intersección. ¿Ya? Ese punto es Q. Nos pide la longitud de B, Q. ¿Ya? A ver, muchachos. Esa longitud nos pide. ¿Ya? A ver. Ese segmento B, Q. ¿Cómo se comporta para 90 grados? Dada la simetría que hay. B, Q, ¿cómo se comporta? ¿Qué línea notable es B, Q para 90 grados? ¿Qué podrías decir acerca de esto? ¿Hay simetría? ¿No hay simetría? Es una bisectriz, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una bisectriz. Ya. Ya sé que es una bisectriz. Ah, profesor. Entonces, mi incógnita es una bisectriz. Ahora, mira, este ángulo, de alguna manera, es conocido. ¿Cuánto viene a ser, muchachos? Mira, este ángulo, de 1 a 2. 53 menos, ¿sí? 53 menos. Y aún así, no lo conociéramos. Podríamos decir lo siguiente, exactamente. Aún así, supongamos que no lo conocemos. Podemos trazar él. Una paralela, ¿ya? Este ángulo está formado por él y él. Que son paralelas a él y a él. Por lo tanto, este ángulo también vendría a ser ese mismo. Y podríamos decir lo siguiente. Este punto H, ¿sí? Este punto H. HN. Le decimos que sea A. Pregunta. HQ, ¿cuánto debe ser? Si a él le hemos puesto A, HQ, ¿cuánto debe ser? Si la proporción va de 1 a 2. 2 a, pues. Él tiene que ser 2 a. Ahora, recuerda que este triángulo tiene un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto es BH? BH, ¿cuánto es? 2 a. Entonces, el X, por el momento, viene siendo 2 a 2 a 2 a raíz de 2. Por el momento. Por el momento. Pero mira, 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 mira. Este segmento. ¿Sí? Es la mitad de todo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí, porque M es punto medio. Y al inicio el problema nos dice que vale 18 el lado del cuadrado. Entonces, debe ser 9. 9 es equivalente a 2 a más a, 3 a. 9 es igual a 3 a, y de ahí el valor de a nos sale 3, reemplazamos aquí. ¿X es igual a 6 raíz de lo que es 6 raíz de lo que es? Exactamente. Muy bien, muchachos. A ver, la 23... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Señor, ¿Puede repetir la parte donde pone A y 2A, por favor? Claro que sí. Ahorita respondo cómo encontrar a Q. Un momentito. Este ángulo, si deseas, le puedes poner el valor aproximado que tiene, que es 53 medios. O si no, le pones a alfa nada más. ¿Ya? Le pones a alfa nada más. No es necesario conocer el valor. Lo que sí es necesario es que ese triángulo donde está 53 medios sepa que va de 1 a 2. Eso sí se observa, ¿no? De 1 a 2. Él es la mitad del lado del cuadrado y aquí está el lado completo. Por eso de 1 a 2. Y él es un triángulo semejante. El triángulo de NHQ es un triángulo semejante. Por lo tanto, debe mantener la proporción de 1 a 2. Al haberle colocado aquí a N es 2A. ¿Ves? Por eso. Ya, prefe, gracias. Claro, también lo puedes hacer con la propiedad del varicentro. O sea, este, completas aquí la otra diagonal y él viene a pasar exclusivamente por el centro. ¿Ya? Tendrías que hacer otro trazo por aquí. También, también. Y va a ser de 1 a 2. También se puede hacer con el varicentro. También, muchachos. Está bien. Y adicionarlo de esa manera está muy bien. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Para pasar al ejercicio 23. Listo. Entonces, el problema 23, muchachos, sí lo vimos como una propiedad en los paralelogramos, ¿no? Cuando vimos congruencia. ¿Sí? Puede tener variantes. Como aquí está teniendo una variante no tan complicada, ¿no? Como para examen. Como para examen, ¿no? Mira. Te dicen un romboin. Un romboin es un paralelogramo cualquiera. ¿Ya? Un romboin. Ahí está. Un romboin. ¿Ya? Bueno. Hay que ponerle vértices porque necesitamos trabajar las distancias. ¿Ya? Aquí está. A. B. C. Y D. Te dice, ya te dice, las distancias de los vértices. A, B y C. A una recta que se cante a los lados A, B y B, C. Ese cante, es decir, los corta. ¿Ya? Corta a A, B y corta a B, C. ¿Ya? Las distancias de las distancias de los vértices A, B y C, a una recta secante. Las distancias de A a esa red, perpendicular. La distancia de B, perpendicular. La distancia de C, perpendicular. ¿Sí? Todas son perpendiculares. Esas distancias nos dan, ¿no? Nos dan las longitudes de esas distancias. En ese orden. Seis, siete y ocho. Seis, siete y ocho. ¿Ya? Ocho, 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 ocho. ¿Ya? La pregunta es, calcule la distancia de D a la recta mencionada. ¿Sí? Calcule la distancia de D hacia esa recta. Ya. Muchachos, ¿qué habíamos dicho? Por uno de los vértices trazamos una paralela a esta recta secante. Así, así. Aquí está la paralela, miren. Mira, 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 mira. Ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad? Trabajar la congruente. Mira, vamos a completar por aquí. Vamos a completar aquí. Completamos así. Perpendicular, perpendicular, perpendicular. ¿Ya? A ver. Mira. Este siete también lo observo aquí. Este siete también lo observo aquí. y lo observo aquí. Y ya está. A ver. Nos pide la distancia de D hacia ahí. Nos faltaría esta porción y se acabó el ejercicio. ¿No es cierto? Siguiente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, de A, trazar una perpendicular así. La última. ¿Ya? Así, de esta manera. Ahí está. Hay dos triángulos que son congruentes. Este triángulo. Espero que se vea este triángulo. Este triángulo. Es uno solo. Este triángulo. Con él. Con este triángulo. Con ese triángulo. son congruente. Tienen la misma hipotenusa. Mira. Esta hipotenusa la vas a observar aquí. ¿Ves que es un paralelogramo? ¿Ya? El, A, D, con B, C, son paralelos. Y él es paralelo con él, que a su vez es paralelo con él. Por lo tanto, él es paralelo con él. Entonces, el ángulo que se forme aquí. Es el mismo ángulo que está por aquí. Y con eso ya tenemos. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, te voy a preguntar lo siguiente. A puntito se le opone 15, ¿no? 7 más 8. Él es 15. ¿Cuánto tiene que ser E, D? Ah, ya te diste cuánto. 15. Y este 6, este 6, va así. Para empalmar con el 7 que está aquí. Aquí está el 6, aunque no parezca. Y ya tenemos la distancia de D hacia esa recta. 15 más 6, es 21 más 7, es 28. Por lo tanto, X es igual a... Profe, pero el 7 creo que no se cuenta porque la recta no es la de abajo. Ah, tiene razón, no tiene razón, no tiene razón. Muchas gracias, mi estimado. Porque en realidad es la distancia de D hacia esa recta, ¿no? Solamente sería 21. Muchas gracias, mi estimado. Tiene razón. Tiene razón. Sí, 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 sí. Profe, ¿puedo repetir, por favor? Claro que sí, rapidito nomás. Miren. Este tipo de ejercicios es para atacarlo de esta manera, muchachos. Decimos así, ¿no? O sea, si hay una recta que va a cortar a un paralelogramo y hay distancias hacia esa recta, o que no lo corten, puede ser externa al paralelogramo, ¿sí? O que pase por uno de los vértices. En general, hasta una recta secante, ¿ya? Y si ya te hablan de distancias hacia esa recta, ya es para formar la congruencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? A través de él, para apoyarnos y se observe la congruencia, lo que hicimos es trazar por uno de los vértices una recta paralelograma. Así. Y fuimos completándonos. Seis, siete, 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 siete. Bueno, el ocho ahí. Y nos faltaba justamente esta distancia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos? Podemos formar este triángulo en la parte inferior, ¿ya? Una perpendicular a él. Nos dimos cuenta que este triángulo con él son congruentes. Aquí aparece quince, aquí debe aparecer quince. Y este seis va y se refleja. Nada más. Eso es lo que hemos hecho, ¿ya? Formar la congruencia. Esa va a ser la idea. Siempre formar la congruencia cuando aparece distancia de los vértices del paralelogramo a una recta, ¿ya? Verla mejor manera, ¿ya? Así nada más, hijos. O sea, el detalle aquí es formar este triángulo congruente con él, ¿ya? A partir de la perpendicular y ya está. ¿Sí? Y ahí solamente ha sido rellenar los segmentos, nada más. ¿Cómo, cómo, cómo? Gracias. Uy, se cruzan, no escucho bien. Que me vaya a donde dice, es un año malcriado, ¿no? O estoy escuchando mal. Dije, gracias. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ya, ya. Sí, he escuchado. Muy bien, muchachos. El siguiente ejercicio, ¿ya? Ya no escriban que estoy haciendo captura. Ahora vas a escribir con más ganas, seguro, ¿no? Ya, muy bien. Ejercicio 24. Ejercicio 24. A ver, muchachos. Ejercicio 24. ¿Ya? A ver. 24. Otro problema interesante. La cinta puede venir en examen. ¿Qué te dice? En un rombo. Rombo, rombo, rombo. En un rombo. Rombo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos música de fondo. Ya. A ver. A ver. A ver. Ahí está el rombo. ¿Ya? Ahí está el rombo. A, B, C, D. Le ponemos los puntos. A, B, C y D. ¿Sí? Te dice que M es el punto medio de B, C. Punto medio. M es el punto medio. ¿Ya? M es el punto medio. Luego dice, por el punto medio de B, M. Ahora, de B, M, el punto medio todavía. O sea que E es igual a E. ¿Sí? Por ese punto medio, se traza una paralela a CD. Oye, ñaño. Si trazas una paralela a CD, también es paralela a B. O sea que en realidad va a ser algo así. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y ya está. Que intersecta, dice, en P a B, D. Ah, mira. Hay que trazar B, D. ¿Ya? Hay que trazar B, D. Intersecta en P. Eso es P. ¿Ya? Y en Q a A, M. ¡Paso, muchacho! Y en Q a A, M. Este es el punto Q. ¿Ya? Entonces, tenemos punto P aquí y punto Q aquí. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcule PQ. O sea, nos pide este segmento. ¿Ya? Nos pide ese segmento. ¿Ya? Si AD es igual a 12. AD, 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 AD. Bueno, como es un rombo, ¿no? Te dice que es un rombo. Entonces, si AD es 12, significa que AB también es 12. ¿Ya? ¿No? Es... Es 2. Ya. Bueno. A ver. Una pregunta. Una pregunta. BM es igual a 6. Muy bien enseñado. Muy bien, claro. BM sería 6, ¿no? Y cada uno de ellos sería 3 y 3. Ya. Pero quiero que observen lo siguiente acá, muchachos. Vamos a ponerle aquí, ¿ya? 3. 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y AD vendría a ser 12. Voy a ponerle acá 12. Él vendría a ser 3, ¿no? ¿Sí o no? Y él vendría a ser 9. ¿Sí? Y ahora, ojo que nuestro objetivo es el, nuestro objetivo es el. Y pregunta. Q, ¿qué representa para esta paralela? Para este segmento que une este punto y este punto. Q, ¿qué vendría a ser? ¿Cualquier punto o tiene una característica? ¿Qué dices? ¿Punto medio? Dice el punto medio, pues, ¿no es cierto? Él es el punto medio. Ya. Ahora, observe otra cosa más aquí, muchacho. Yo sé que tú eres bien, muchacho. A ver, miren, miren. Quiero que observes estos dos triángulos. El que voy a sombrear, ¿ya? El, miren, miren, ojalá se note. A veces, este, yo lo puedo ver, pero, bueno, la, la señal del internet o tu señal o, ojalá. Ese triángulo en la parte superior, este triángulo, y el que está en la parte inferior. ¿Podría decir que son semejantes? Exactamente. A ver, todos notan que son semejantes este triángulo con este triángulo, que tienen base 3 y base 9. De base 3 y de base 9. Son semejantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Base 9 o base 12. No, 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 no. Base 9. Aquí, ¿ves? Voy a ponerle acá este punto. Ah, ya lo vi. Ya, ahora sí, ya. Voy a ponerle N a este punto. Me refiero a ND. ¿Ya? 9 y 3. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En qué proporción están sus bases? De 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, sus lados homólogos, este lado, y desde P hasta N, deben estar también de 1 a 3. Él debe ser como 1 y él debe ser como 3. ¿Sí o no? Dígame si se entiende esto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Listo. Entonces, mírame, 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 mírame. De 1 a 3. O sea, en total sería como 4. ¿De 1 a 3? ¿Cómo sería como 4? ¿Sí o no? Pero 1 es punto medio. 6, pero vamos despacio, 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 despacio. O sea, si va de 1 a 3, y yo sé que él también es 12, ¿sí o no? Porque es paralela. Desde N hasta este punto es la paralela a 12, por así inició el problema. Entonces, él también es 12. Si va de 1 a 3, ¿este segmento cuánto debe medir? 3. 3, pues. Él también es 3. Y él debe ser 12. Perdón, 9, para que se completen los 12. Pero él es punto medio. Entonces debe aparecer SA. Y debe aparecer SA. Sigan. Entonces, aquí debe aparecer SA. PQ, ¿cuánto tiene que SA? 6. PQ, ¿ah? 3, profesor. Ah, 3. 3, pues. 3, 3, 3, 3, 3. Él es SA y él es 3. Y ya está. PQ es el que nos está pidiendo. ¿Ya, muchachos? Listo. Ok. O sea, también se puede relacionar un segmento por la semejanza de los triángulos. Claro. Claro. ¿Al cual interseca? Sí. Basta que tú tengas, ya hayas identificado, la semejanza y tengas dos lados homólogos. Entonces, esa proporción se debe mantener en todos los elementos del triángulo. Sus elementos homólogos, ¿entienden? Incluso la altura. Por ejemplo, ¿qué pasa si la altura aquí es 5? O sea, la altura de este triángulo es 5. ¿Cuánto debe ser la altura del otro triángulo si la proporción es de 1 a 3? Si él es 5, él debe ser 15. Claro. Igual con los perímetros. Si el perímetro de él es 6, ¿cuánto debe ser el perímetro de él? El triángulo. 6 por 3, 18. ¿Sí? Así tenemos que trabajar cuando se habla de semejanza, muchachos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y ya está. Sigamos. Sigamos entonces. No se olvide de la foto, por favor. Ya tomé la foto. Pero por si acaso voy a tomarle otra vez, ¿ya? Ahora lo estoy enviando el mismo día, nada más, ¿ah? Para que no haya problemas de atraso con respecto a la foto. Ya. A ver, ¿ya? Problema 25. 25. Ejercicio 25. A ver. Problema 25. ¿Ya? A ver. Para el ejercicio 25. ¿Ya? Más o menos algo así. Y ya. A ver. Te dice que el triángulo ABC, ¿no? ABC. A. B. Y C. ABC. Así está. Dice M y D y además P son puntos medios de AB, BC y MG. Bueno, punto medio aproximado por aquí. Punto medio aproximado por aquí. ¿Ya? Se han unido. Se han unido esos puntos medios. Entonces ya puedo pensar en la base media, ¿no es cierto? Ya de hecho. Ya voy pensando en la base media. Vamos a colocarle los símbolos de que son puntos medios. ¿No, no? A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es igual a E. ¿Ya? Y además el. Es igual a E. ¿Sí? M y D. M y D. Ya. Ya. Ahora. Vamos a trazar de M una perpendicular hacia AC. De M una perpendicular hacia AC. ¿Ya? Y ese extremo de esa perpendicular es G. ¿Ya? G. Y P viene a ser el punto medio. P viene a ser el punto medio de ese segmento. ¿Ya? P es el punto medio. Entonces también hay que ponerle los símbolos. E. Es igual a él. Para no olvidarnos. Ahí está. ¿Sí? Y viene lo importante acá, muchachos. Dice. Hay que calcular P. D. Bueno. Vamos a unir P. D. Vamos a unir P. D. Y ese es nuestro incógnito. ¿Sí? Él es nuestro incógnito. Hay que calcular P. D. Si la mediatriz de B. C. Es la bisectriz de M. D. P. La mediatriz de B. C. Es la bisectriz de M. D. O sea. Si yo trazo la bisectriz de M. D. D. Algo así. Esta es la bisectriz. Esa bisectriz representa la mediatriz de B. Es decir. Es decir. Por aquí debe haber 90 grados. Así. Más o menos así vendría a ser el esquema. No nos olvidemos. ¿Va? Alfa. Alfa. Porque es bisectriz. 90 grados. O sea. Él es lo que quiere. X. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y G. Mide 10. Te dan toda esta base. Que es 16. Pregunta. ¿Cuánto debe ser MD? MD. Respóndeme eso. ¿Cuánto debe ser MD? 8. 8. O debe ser 8. Y ya está. Ahora. La pregunta es. ¿Cuánto tiene que ser X? O cómo voy a calcular X. Pitágoras. 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 Entonces tendríamos que calcular esta distancia, ¿no? Y de ahí ya no saldría. ¿No? Podría ser. Claro. Podría ser Pitágoras. Podría ser Pitágoras. Ahora. Observemos lo siguiente, muchachos. Miren, miren. Miren, miren. Yo sé que tú eres súper archimega. Tienes aquí 8. Tienes aquí 10. ¿Qué son esos elementos para este cuadrilátero? G, M, D y C. ¿Qué representan MD y GC? ¿Qué representan? Ya. Es un trapecio. ¿Las bases? Las bases. Exactamente. Pregunta. Y si tienes las bases, ¿qué puedes hallar inmediatamente? Sin que te lo pidan, ¿no? O sea, no es necesario que te estén pidiendo. Pero, ¿qué es lo que puedes hallar? ¿Qué es lo que viene a tu memoria si tienes las bases de un trapecio? La mediana, pues. O la base media, ¿no? Claro. Profesor, hay que hallarlo, pues. Ya, pues. Así como jugando. Hay que hallarlo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dime, 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 dime. Eso, muchacho. No esperaba menos. Ya está. Nuevo. Ahora vamos a ver eso como nos ayuda. Una pregunta. Recuerda que aquí hay 90 grados, ¿no? ¿Sí? Porque es la mediatriz. Aparte de ser bicicleta, es la mediatriz. Entonces, te hago esta pregunta. El ángulo MDB. MDB. Concéntrate ahí. MDB. ¿Cuánto mide? En términos de alfa, claro, ¿no? 90 menos alfa, 2 alfa, 3 alfa. ¿Cuánto es MDB? ¡Está alto! 90 menos alfa. ¿2 alfa? Está bien. Ya. Pero este ángulo 90 menos alfa, como esta es la base media, pregunta, ¿ese ángulo también lo observo aquí, ¿no? Claro. Por lo tanto, también lo observo aquí, ¿sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, luz el de ñaño. ¿Cuánto mide el ángulo PDC? PDC. O sea, solamente L. ¿Una nada más se dio cuenta? Igual, pues 90 menos alfa. ¿Eso por qué? Porque este segmento, este segmento que estoy señalando, es la mediatriz. Aquí hay alfa, aquí debe haber 90 grados. A 90, le quito alfa, 90 menos alfa. Resulta que al centro, donde está X y donde está 9, se ha formado este triángulo isósceles. Muy bien, muchachos. Por lo tanto, X es igual a 9. ¿Ves? Así, muchachos. Estás hecho unos monstruos y ya, muchachos. Ya nada se te, nada se te resiste. Es que aquí hay un triángulo isósceles, hija, mira. 90 menos alfa, 90 menos alfa. 9, 9. Ah, este 9, ¿cómo salió? Se suma entre el 8 y el 10. Las dos bases. El 8 y el 10. Desde G hasta C nada más. Ahora sí, listo. Muy bien, ya está la foto. Sigamos. Sigamos. A ver, ejercicio 26. Ejercicio 26. Nos habla de un polígono, mira. Te dice, en un polígono A, B, C, D, E, F, ¿no? Pero te dice que el polígono es regular. Entonces, aparte de tener todos sus lados congruentes, sus ángulos internos también son congruentes. ¿Sí? Vamos a hacerlo algo así. No sabemos cuántos lados tiene por ahora. A ver. A, B, C, D, E, F. Ahí está. ¿Sí? Sabemos que son, al ser un polígono regular, todos los lados son iguales. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Eso sabemos. Y los ángulos interiores también. Ahora, dice, el ángulo A, B, D. Ah, bueno, hay que señalarlo. A, B, D. Se refiere a este ángulo. Dice, ese ángulo mide 135. ¿Ya? Lo completamos. Alfa. ¿Sí? Lo completamos. Pregunta, ¿cuánto tiene que ser el alfa también? ¿Sí? Porque es isósceles. 135 más alfa es el ángulo interior que también debe aparecer aquí. 135 más alfa. En este triángulo, los ángulos, los ángulos están completos. Hay que aplicar que su suma es ciento ché. Decimos. 135 más 3 alfa es igual a 180. Esto está mentalmente. y ahí alfa nos sale 15 grados, ¿sí? Y ahí alfa nos sale 15 grados. Listo. Si alfa es 15 grados, pregunta, ¿el ángulo exterior cuánto es? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. El ángulo exterior es aquel donde se prolonga, pues aquí BC, ¿no? BC prolongado con CD alfa más alfa, 2 alfa, que muy bien vendría a ser 2 alfa y eso es 30 grados. Pero el ángulo exterior se calcula como 360 grados entre su número de lados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale el número de lados? ¿Cuántos lados tiene? Soy cañito de acá. Ya no te pases. ¿Cuánto es el número de lados? 12. N vale 12. El problema nos pide, nos indica, el número de diagonales. Ya eso es algo sencillo. Número de diagonales por la expresión es n por n menos 3, todo sobre, ¿no? 12 entre 12 es 6, 12 menos 3 es 9, 9 por 6 nos da 54. Y esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Todo bien? Profe, disculpe, ¿podrías repetirlo en el gráfico? Claro que sí. A ver. Primero el polígono es regular, ¿no? Entonces dibujamos una cierta cantidad de lados. No vamos a dibujar todo el polígono. A, B, C, D, E, F, ya está. Le ponemos los mismos símbolos. No te olvides, ¿no? ¿Por qué? Porque es regular. Esa es la primera observación. Si no, no te vas a dar cuenta aquí que aparece un triángulo y eso. Segunda observación. Los ángulos interiores son iguales. Todos son iguales. ¿Ya? Entonces, luego te dice que A, B, D, el ángulo A, B, D, es el dato del ejercicio. Este es 135 gráfico. Y lo completamos. Y lo completamos, ¿no? Acá le pusimos alfa para conocer el ángulo interior. ¿Ya? 135 más alfa, 135 más alfa, 135 más alfa, 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 alfa. ¿Sí? Entonces, en este triángulo que observamos, que las tres medidas me deben dar 180. 135 más alfa, más alfa, más alfa, es más tres alfa. De ahí alfa nos sale 15. El ángulo exterior vendría a ser alfa más alfa, ¿no? Este ángulo exterior. Que sale de prolongar el... Alfa más alfa, dos alfa. Ese ángulo exterior, ¿sí? Es igual a 30. Porque alfa nos salió 15. ¿Y cómo se calcula el ángulo exterior? En términos de su lado, 360 entre N. De N nos sale 12. Nos piden el número de neuronales, ya es para reemplazar nada. ¿Ya? Ahora sí. Listo, profe. Gracias. Ya está. A ver, leemos la que sigue, ñaños. Ejercicio 27. La 27 va a salir más rápida. ¿Ya? La 27 sale mucho más rápido. Mira. Usted dice, se tiene dos polígonos regulares. Polígonos regulares. ¿Ya? Cuyos ángulos internos miden alfa y beta. ¿Ya? Polígono 1. Polígono 2. Nos habla de los ángulos internos, ¿no? O ángulos interiores. Ángulos internos. Miden alfa y beta. ¿Ya? Alfa y beta. ¿Sí? Dice, ¿cuánto suman un ángulo central de uno de ellos con el ángulo central del otro? Ángulo central. Ángulo central. Una pregunta. ¿El ángulo central es igual al ángulo exterior? ¿Sí o no? Cuando se trata de polígonos regulares. Sí, pues. Son iguales, ¿sí o no? Entonces, tratar al ángulo central o tratar al ángulo exterior. Da igual. Da igual, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El ángulo exterior es el suplemento del interior. Entonces, aquí yo puedo colocar como ángulo exterior 180 menos ángulos. Y dime, ¿cuánto coloco aquí para el polígono 2? 180 menos beta. Menos. Ah, mira. Esto se ayuda. Porque nosotros nos piden justamente cuánto suman un ángulo central que es equivalente al ángulo exterior. ¿Cuánto suma un ángulo central de uno de ellos con el ángulo central del otro? O sea, nos están pidiendo esta suma, muchachos. Este es mi incómodo. ¿Sí? Si la suma de alfa más beta es 210. Alfa más beta es 210. Mira. Ya salió, ¿no? ¿Sí? Ya salió. Ya salió el efecto. Inicialmente estaba así. Ya. Teníamos los dos polígonos. Cada uno por separado. Aquí encontramos un equivalente del ángulo central. ¿Sí? Ya está. Ya. Dime, ¿cuál es la respuesta? Nos piden esta suma. ¿Cuánto salen? Claro. Pues, ¿no? 360 menos alfa más beta. O sea, 360 menos 210. Ya resta bien nada más, ¿ah? Ah, y ahora sí, ahora. 150 grados. ¿Ya? Listo, muchachos. Muy bien, sigamos. Ejercicio 28. ¿Sí? Me hiciste acordar. Me hiciste acordar. Ya está. Ahora sí, ya está con la fotito. A ver. 29. ¿Ya? Ejercicio 20. Debe ser la 27, ¿no? 28. 28. A ver. Ahora la 28 nos dice, a ver. Calcule el número de lados de un polígono regular. Polígono regular. En el cual, si el número de lados aumenta en 2, su ángulo central disminuye en 2. A ver. Relacionamos, ¿no? Número de lados con el ángulo central. ¿Sí? Con el ángulo central. Dice. A ver, ¿qué es lo que sucede? Calcule el número de lados de un polígono regular. N al inicio. Ángulo central 360. Entre N. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Si el número de lados aumenta en 2. Entonces, el ángulo central vendría a ser 360. Entre N más 2. ¿No? Dice, si el número de lados aumenta 2, su ángulo central disminuye. Claro, pues, si le estoy aumentando el número de lados, el ángulo central va a disminuir, ¿no? Eso significa que él sigue siendo mayor que él. Dice. La diferencia entre los ángulos centrales es 15 grados ahora. 360 grados. Entre N, que sería la ecuación, menos 360 grados. La diferencia de los ángulos centrales es igual a 15 grados. Y esa es la ecuación. Y eso hay que resolver. A ver, ¿cuánto sale N ahí? A ver, Ñaño. Opera. Y dime, ¿cuánto sale el valor de N ahí? Sí. Profe, el ángulo exterior también era 360 entre N, ¿no? Claro, el ángulo central se halla, sí. 360. No, el exterior. Claro, claro. El exterior también. Tiene la misma expresión que el ángulo central. El exterior y el central para polígonos regulares se halla de esa manera. ¿Sí? Ya, Profe. Ya, entonces de ahí ustedes me ayudan. ¿Y N cuánto sale? ¿N cuánto sale? 6, 8. De aquí, N. ¿Cuánto sale? Si es 8, no cumple, ¿ah? Mira. 360 entre 8. Ah, claro. 6. 360 entre 8 es 45. ¿No? 360 entre 8, mitad de 180, mitad de 4 es 45. 360 en 100 veces es 8, menos 36. Y 45 menos 36 no da 15. N tiene que ser 6. N tiene que ser 6. Ya, la pregunta es. Profesor, N no es 4. Profesor, está bien, es 6. Ya lo operé. Y lo crucé como 6. 360 entre 6 es 60. Y 360 entre 8 es 45. Exactamente. 6, 6 es la respuesta. ¿Ya? El valor de N es 6. Ya, no se confundan ahí, ¿ah? En realidad es una ecuación de segundo grado, ¿no? Lo que van a obtener ahí. Donde el primer valor sería N igual a 6 y el segundo valor es N igual a menos 8. Pero el número de lados no puede ser negativo. ¿Ya? La pregunta es, ¿el número de lados sería la alternativa C? ¿Ya? La alternativa C. Nada más. Se están pidiendo el número de lados que tiene el polígono. Muy bien, muchachos. Sigamos, sigamos, sigamos. Ejercicio. Ven ahí a la foto. La foto casi me olvidé. Ya está. A ver. Ejercicio 29. Bueno, vamos, niños, que tenemos que acabar. Ejercicio 29. ¿Ya? A ver. ¿Qué dice en la 29? Que es un polígono equilátero. Si es un polígono equilátero, lo que puedes obtener de ahí, ¿sí? Es que todos sus lados son congruentes, ¿no? Tienen la misma medida. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Cuyo lado mide 4. Ah, mira, te dan el lado de cada lado de ese, o sea, te dan la longitud de cada lado de ese polígono. Mide 4, dice el lado de ese polígono. Si su número de diagonales, ah, mira, ve, el número de diagonales, ¿qué dice? Es numéricamente igual al cuádruplo, cuádruplo de su perímetro. ¿Sí? De su perímetro. Calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, nada más. Ya, supongamos que n es el número de lados. Entonces, el número de diagonales, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo es? N por N menos 3 sobre. Acá te quiero escuchar. ¿Y el perímetro cuánto sería? Si hay N lados y cada lado tiene una longitud de 4. ¿Cuál es su perímetro? ¿5N o 4N? ¿4N? 4N, ¿no es cierto? ¿No? 4N. ¿Sí? Es la longitud de cada lado por la cantidad de lados. Entonces, de aquí, ¿N cuánto vale? ¿N cuánto es? 35. ¿Sí? N es 35. Nos piden el número de diagonales que se pueden trazar de un vértice. ¿Te acuerdas cuál es la cantidad de diagonales? ¿Cuál es la expresión que me permite calcular? ¿Cuál es el número de diagonales desde un solo vértice? N menos 3, ¿cierto? N menos 3. Eso nos están pidiendo. Esa es la expresión para la cantidad de diagonales que puedo trazar desde un solo vértice. La respuesta sería 31. 31. Nada más. Profe, ¿por qué le puso 4N? Porque el perímetro de ese polígono es la suma de todas las longitudes, ¿no es cierto? Ya, pero si todas las longitudes son 4 y hay N lados, ¿cómo encuentras el perímetro? Multiplicas. 4 por N. Imagínate, tienes 3 lados nada más. Cada uno vale 4. ¿Cuál es su perímetro? 4 por 3. Tienes 4 lados. Cada uno vale 4. 4 por 4, 16. Si hay N lados, 4 por N. Ese es su perímetro. Este no es por la longitud, profe, que te dan al principio. Claro. Que mide 4. Claro, pues. Ese 4 es la longitud de cada lado. Y lo multiplicas por la cantidad de lados. Por eso que nos salió 4 por N. 4 es la longitud y N es la cantidad de lados. Listo, mi estimado. Mira, a ver. Ejercicio 30, ¿ya? Ejercicio 30. A ver, te dice así, ¿ya? Las diagonales de un trapecio miden 6 y 7. Trapecio. 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 Las diagonales de un trapecio miden 6 y 7. Aquí está el trapecio. Y vamos a colocar las diagonales, ¿ya? Una diagonal mide 6 y la otra diagonal mide 7. 6 y 7. ¿Ya? Una diagonal es 6 y la otra es 7. El que sea 6 y el es 7. Es un trapecio. Lados paralelos. Ahí está. Ya. Ahora, nos dice, nos dice, nos dice, calcular el máximo valor entero de la longitud de la mediana. La mediana está involucrada con la base, ¿ya? Entonces, la mediana, tranquilamente voy a decir, es A más B sobre 2. ¿Ya? Ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo te he mencionado cuando hay diagonales en un trapecio? Trazar una paralela a una de ellas, ¿ya? A cualquiera de las diagonales. Cualquiera, cualquiera, no sé siquiera. Vamos a trazar la paralela a 6. Así. Hay una paralela. Por lo tanto, si es paralela, este 6 también va por acá. ¿Sí? También va por ahí. Y se ha formado otro paralelograma. Pregunta, ¿cuánto tiene que ser EA? EA viene a ser A. ¿Sí o no? Muy bien, mi estimado. Ahora, en el nuevo triángulo que se ha formado, en EBC, en el triángulo EBC, justamente, justamente, tenemos dos lados del triángulo y A más B. Aplicamos existencia. Existencia del triángulo. Decimos, este tercer lado, A más B, se debe encontrar entre la diferencia y la suma. A más B se debe encontrar entre la diferencia. 7 menos 6 es 1. Y 7 más 6 es 3. Como queremos la mediana, dividimos entre 2, entre 2, entre... Ya nos va a salir M. 1 entre 2 es 0.5. Y 13 entre 12 es 6.5. El problema nos dice el máximo valor entero de esta millón. Máximo entero. ¿Cuál es el máximo entero, entonces? 5, ¿te aseguró? Ah, también la tecla. Vendría a ser igual a 6. ¿No? Vendría a ser igual a 6. Eso es todo, amigo. Eso es todo, amigo. Nada más. Sí, la tecla, la tecla. Han encontrado una excusa, ¿no? Ya, sigamos, ¿no? A ver, problema 31. ¿Profesor? Sí, hija, sí. No, bueno, ya me importa. Yo quería preguntar si era EBC y no EBD. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, así analizada nada más. A ver. A ver, hija, a ver, a ver. A B E 6 ¿Cuál era tu pregunta? Si era el triángulo si se calculaba el triángulo EBD porque bueno el EBC no le veía mucho sentido Tiene razón, tiene que ser EBD EBD Sí, ahí es donde se ha tomado la existencia Este es el problema 30 Y tienes razón porque en el EBC no se observa nada, ahí el vértice estaba errado Gracias Ya está Cuando hayan observaciones muchachos, díganmela para que no cuando ustedes repasan la foto en la imagen no les no les no les no les quede duda A ver 31 31 Te dice la suma de las longitudes de las diagonales de un trapezoide Un trapezoide es un cuadrilátero cualquiera ¿Ya? Es un cuadrilátero cualquiera Algo así Un cuadrilátero cualquiera ¿Ya? Dicen la suma de sus diagonales ¿Se entiende? Las longitudes es 30 O sea esta diagonal con esta otra diagonal ¿Sí? La suma de esas dos diagonales es 30 de sus longitudes ¿Ya? Dice calcula el perímetro de aquel cuadrilátero que se forma al unir consecutivamente los puntos medios de todos sus lados Toma el punto medio de él el punto medio de él el punto medio de él punto medio de él Muchachos ¿Qué figura se va a formar? Si tomamos los puntos medios ¿Qué figura es? Lo vimos en clase y todavía para áreas vimos varias propiedades con respecto Hicimos la demostración ¿Qué se va a formar al centro? Paralelogramo Un paralelogramo claro pues es un paralelogramo son puntos medios puntos medios puntos medios puntos medios puntos medios ¿Ya? Entonces vamos a tener como base media los lados ¿Sí? si esta diagonal es 2A por ejemplo entonces esta base media mide A y esta base media mide A ¿Sí o no? Si esta la otra diagonal mide 2B entonces la base media mide B esta base media mide A son paralelos se formó un paralelogramo ¿Ya? A ver no te olvides ¿Ah? Se forma un paralelogramo siempre ¿Ya? Ahora te dice la suma de las longitudes de las diagonales 2A y 2B 2A más 2B es igual a 30 dice ¿Ya? Le puedo sacar mitad ¿No? pero lo que queremos pero lo que queremos es el perímetro del cuadrilátero que sea formado P Q R y S queremos el perímetro el perímetro de ese cuadrilátero de P Q R y S ¿Y cuál es su perímetro? otra vez pues 2B 2A 2A más 2B y eso nos da 30 sale lo mismo que el mismo valor del dato ¿Yaño? nos quedan pocos minutos sí justamente eso les iba a decir hasta pueden ser 2 más dime hasta la 40 ¿Cuál de ellos? hemos hecho las 31 nos quedan 9 ejercicios hasta la 40 ¿Cuál? ¿Cuál? Elige ¿Cuál? ¿Cuál crees que se va a demorar en salir? o sea te va a salir pero se puede demorar un poquito ¿Cuál crees que se te va a resistir? a ver los escucho bueno los leo ¿Cuánto? la 39 ya ya la 35 y 39 a ver la 35 ¿Qué es? 36 34 34 34 ah la 34 sí está interesante la 34 a ver ¿Ya? 34 ya vemos se alcanza para la 36 o la 39 la 34 sí está interesante a ver a ver observa te dicen un trapecio escaleno a veces trapecio trapecio escaleno ¿Ya? trapecio escaleno aquí aquí está aquí está el trapecio aquí está el trapecio ¿Ya? a ver a veces sí a veces a a b c y d ya a veces de base mayor a d bueno ya lo hemos dibujado se toman los puntos m y n ¿Ya? en a d y c d ¿No? se toman los puntos n y n más o menos así n y n ¿Ya? tomamos los puntos n y n n en c d m en a d y n en c d pero hay una condición que dice de que c n es igual a d n ah mira de punto medio c n es igual a d n ¿Ya? y los ángulos c d n c d n hay que trazarlo porque no está c d n se refiere a este ángulo ¿Ya? y d m n d m n o sea este ángulo está por aquí estos dos ángulos son congruentes este ángulo y este ángulo ah mira nos dicen hay de la distancia del punto medio de m b por lo tanto hay que trazar m b ¿Ya? hay de la distancia del punto medio de m b si es punto medio de m b debe estar a esa altura ¿No? del punto medio de m b ¿Ya? ¿Sí? ¿Hacia dónde? al segmento b m o sea la perpendicular esta perpendicular ahí está este es mi con ¿Ya? sabiendo que es punto medio ¿Ya? punto medio ¿Ya? si la distancia si la distancia del punto b a m n es 12 sabiendo que esta distancia es 12 esta distancia es 12 ya está a ver nuestra incógnita está aquí l es el dato mide 2 l es el punto medio q le voy a poner y este pie de la altura es p y este pie de la altura es h ¿Ya? a ver muchachos alfa alfa ¿Ya? listo una pregunta ¿Cuánto mide este ángulo? dos alfas dos alfas ahora ¿En qué tipo de triángulo ocurre lo siguiente? a ver punto medio y a la vez bisectriz ¿En qué tipo de triángulo ocurre eso? ¿Qué puedo decir? ¿Un isósceles? Isósceles obligatoriamente Sion Sion tiene que ser isósceles ¿No? si es bisectriz la proporción dice de propiedad de la bisectriz A es a B como M es a N si son iguales ellos dos también tienen que ser igual A es igual a B y eso estamos observando aquí mira 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 si trazo la base media porque es la base media ¿Sí? porque Q es punto medio y N también entonces este alfa por la Z va aquí este alfa por la Z va aquí y tenemos mira bisectriz y va al punto medio conclusión el triángulo B en M es isósceles Sion ya ahora en un triángulo isósceles ya vi que él es igual a E pregunto si esta altura mide dos esta altura cuánto debe ser el X cuánto tiene que ser si esta altura es doce entonces la otra altura también tiene que ser doce ¿Estamos de acuerdo? Ah profesor entonces de los vértices donde los ángulos son iguales si esta altura es doce entonces esta altura también es doce esta altura también es doce ajá y X representa la base medio ¿no es cierto? porque él es punto medio exactamente voy a cambiarlo voy a poner M para que no se confunda por lo tanto X es igual a C muy bien muchachos hasta aquí llegamos por hoy ¿ya? cuídese mucho ya nos vemos la próxima semana ¿ya? muy bien cuídese un ratito ¿puedo tomar una foto? claro claro gracias 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 gracias